Hoy día aquí están afuera los profesores, los trabajadores de la educación esperando a los alumnos de cuarto medio que están saliendo precisamente en último día, están en este momento dejando su enseñanza media y lamentablemente sus profesores los tendrán que recibir acá y despedir en la calle porque es la única oportunidad y la única posibilidad que tienen de despedirse de sus estudiantes después de haberlos tenido acá años y años formando La idea es esperarlo acá afuera, mostrarle que nos siguen importando, que nuestra misión principal es educarlo y que aunque sea de esta forma nosotros le vamos a dar la despedida que ellos se merecen a pesar de que el colegio o la misma protectora sea intransigente respecto a las medidas que nos están ofreciendo y vamos a seguir en esto Que vienen nuevas generaciones y esas nuevas generaciones tienen que tener profesores con agallas profesores que ven todo por la educación Estamos hace un mes y medio en negociación colectiva, hoy día ya en nuestro onceavo día de huelga legal estamos demandando mejoras salariales y en realidad también mejoras en el clima laboral No hemos sido escuchados en ninguna de nuestras demandas hemos sido transando en una negociación que de negociación solo tiene el nombre porque el empleador simplemente ha dispuesto lo que está dispuesto, valga la redundancia, a entregar no hay una negociación como tal y claramente hoy día estamos haciendo una especie de gallito de quién es más fuerte y lamentablemente siempre el hilo se corta por lo más delgado Mira, nuestro llamado en realidad es primero al empleador a que se, como lo dije anteriormente a que se allane a negociar verdaderamente que no simplemente esto sea una especie de mero diálogo entre sordos y en segundo lugar a que los socios del sindicato también mantengan un poco la moral en alto sabemos que es un contexto difícil, que estamos en una fecha que es difícil que estamos próximos a fin de año, por ende a Navidad, a ciertas festividades que implican un gasto económico para las familias por lo tanto también es más difícil para los trabajadores de la escuela pero hacemos un llamado como sindicato a que se mantenga en alto esa moral necesaria para poder sostener esta lucha que estamos dando entre todos